Todavía quedan restos de humedad Sus olores llenan ya mi soledad En la cama su silueta se dibuja cual promesa de llenar el breve espacio en que no está Todavía yo no sé si volverá Nadie sabe el día siguiente lo que hará rompe todos mis esquemas no confiesa ni una pena no me pide nada a cambio de lo que da Suele ser violenta y tierna no habla de uniones eternas más entrega cual si hubiera solo un día para amar no comparte no comparte una reunión más le gusta la canción que comprometa su pensar Todavía no pregunté te quedarás temo mucho la respuesta de un jamás la prefiero compartida antes que vaciar mi vida no es perfecta más se acerca a lo que yo simplemente soñé suele ser violenta y tierna no habla no habla de uniones eternas más entrega cual si hubiera solo un día para amar no comparte una reunión más le gusta la canción que comprometa su pensar todavía no pregunté te quedarás temo mucho la respuesta de un jamás la prefiero compartida antes que vaciar mi vida no es perfecta más se acerca lo que yo simplemente te soñé te soñé que me no 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 no